Como no podía ser de otra manera, la Virgen María que es la reina del universo ya llegó al planeta Marte. Lo hizo en febrero por medio del robot Perseverance de la misión espacial Mars 2020 de la NASA, que aterrizó el 18 de febrero de 2021, siete meses después de salir de la Tierra en julio de 2020. Este robot lleva escrito dentro de los antecedentes de la Tierra el nombre de una advocación mariana española. El nombre es Virgen de las Flores, patrona de la ciudad de Álora, en Málaga, España, y nos hace acordar lo que dijo en 1998 el astronauta John Glenn. Para mí es imposible contemplar toda la creación y no creer en Dios. En este video te queremos contar cómo la madre no tiene fronteras y allí donde están sus hijos, ella también participa. Ahora la Virgen de Flores de Álora está en Marte. La historia sobre su llegada a Marte comenzó por el amor que el sargento del Ejército del Aire de España, Francisco José Fernández, tiene hacia la Madre de Dios. Cuando la NASA abrió un proceso de selección para elegir 150.000 placas de identificación con referencias de la Tierra que viajarían en el robot enviado a Marte, Fernández decidió escribir el nombre de la Virgen de Flores de Álora. La expedición Mars 2020 tiene como objetivo aprender más sobre el entorno astrobiológico en la superficie de Marte y la directora de la misión es la joven ingeniera aeroespacial colombiana Diana Trujillo. El objetivo es que cuando el robot Perseverance deje de funcionar para toda la eternidad, en su interior estén esos nombres por si alguien encuentra la máquina o si los humanos acaban instalándose en Marte, dijo el sargento Fernández. Y respecto a la decisión de incluir a la Virgen para la selección, dijo Francisco José Fernández, soy hermano de la cofradía desde siempre, aunque puedo ir muy poco al pueblo. Por eso quería tener un detalle con ellos y se me ocurrió esto. No deja de ser emocionante saber que en unos años su nombre estará ahí, en el espacio, entre los valles y los desiertos de Marte. Cuando la NASA le informó que se había seleccionado el nombre de la Virgen, Fernández informó al hermano mayor de la cofradía de la Virgen de Flores, Álvaro Fernández García Gordillo, quien recibió la noticia con gran sorpresa. Y dijo García Gordillo en un reportaje. El sargento tomó esta iniciativa por sorpresa. Nos hizo llegar la tarjeta de embarque sin decirnos nada y nos quedamos alucinados. Siempre es un orgullo que Nuestra Señora de Flores parta de la ciudad. Pero el hecho de ir a Marte es muy singular. No es nada que hayamos pensado o imaginado, declaró. La Virgen de Flores es la patrona y alcaldesa de la localidad de Álora, en Málaga, España. El origen de su devoción se remonta al siglo XV, tras la conquista de Granada por los reyes católicos y la rendición de Álora que estaba en manos de los moros. Isabel la Católica ordenó erigir una capilla en Álora, que luego se convirtió en el santuario de la Virgen. Y entonces, el origen del santuario de Nuestra Señora de Flores es una pequeña ermita del siglo XVI. A fines de este siglo, la Orden Franciscana funda un convento de la mano de Fray Diego Gómez, permaneciendo en él hasta 1835, año en que lo abandonan. Cuentan las crónicas que ahí se situó el campamento de las tropas cristianas durante la reconquista de la ciudad, teniendo lugar a una misa antes de proceder a la batalla en la que se vencerían los musulmanes que poblaban el caltillo de Álora. Por ese motivo, este fue el lugar elegido para la construcción de la pequeña ermita. Los repobladores cristianos de Álora fueron los responsables de edificar la ermita de flores. Y solicitaron a la reina Isabel la Católica una imagen de la Virgen para venerarla en el nuevo edificio, la cual debía adquirir la vocación de Nuestra Señora de Flores. En el rostro de esa Virgen predomina su mirada al frente y un gesto imperioso. La talla de 1502 de autor desconocido lleva en su mano derecha un cetro, mientras que en la izquierda porta la delicada figura del niño Jesús. Este último le fue incorporado a la Virgen probablemente en el siglo XVIII, ya que tanto la alegre gesticulación como la pequeña tórtola que porta en su mano izquierda hacen pensar en esa cronología. Y en 1984 se coronó canónicamente a la imagen. Su imagen de culto y veneración se encuentra en el convento de Flores, situado a dos kilómetros al norte de Álora, y su fiesta se celebra el 8 de septiembre. El domingo siguiente al 8 de septiembre se realiza su romería. Se celebra la misa en plena calle y las fiestas con bailes hasta caer la tarde. En la procesión de la Virgen es tirada por bueyes, desde la Iglesia de la Encarnación hasta su ermita. También se organizan concursos en el que se premiarán los mejores trajes típicos y las mejores carrozas de la romería. Hay numerosos milagros atribuidos a la Madre de Dios en su educación de Flores de Álora. Por ejemplo, se narra que a lo largo de casi tres siglos la vida de los monjes transcurrió en aquel paraje y una de las historias que cuentan es esta. Aproximadamente por 1648, Francisco Martín Bueno, una persona de gran fervor religioso, quiso tomar los hábitos franciscanos. Se decía que esta generosa y fervorosa persona nunca tuvo ni cama ni celda, puesto que se pasaba las noches enteras encerrado en la Iglesia, ya de rodillas, ya sentado, y los días en los que se determinaba la santa obediencia sólo se alimentaba de pan y agua. Un día, a este buen hombre le sobrevino una enfermedad que consistía en que la cara se le desfiguraba cuando se le llenaba de gusanos. Pero él resignado se los quitaba con mucha paciencia diciendo, si recibimos los bienes de mano de Dios, recibiremos los males. Al tiempo de atacarle la enfermedad, este leal siervo de Dios murió solo, cuando los demás se encontraban comiendo en el refectorio. Los monjes sospecharon lo peor cuando vieron que en la puerta del mismo no había ningún gato. Salieron corriendo a ver cómo estaba el enfermo y lo hallaron ya muerto, exhalando su cuerpo un exquisito olor. Y estaba rodeado por todos los gatos que formaban una perfecta corona de gloria, a modo de guardia, como un velatorio. Y después de esto, los lugareños de aquella época lo consideraron como un santo y pedían reliquias de su hábito o flores de su fénetro. Otra historia más cuenta que un soldado de Álora fue protegido por la Virgen de Flores cuando España se veía inmersa en una lucha contra los moros en las inhóspitas tierras de África. El soldado, Félix Acedo García, natural de Álora, estaba trincherado tras unos matorrales para defenderse del fuego del enemigo cuando una bala llegó al pecho de Félix derribándolo. Su sargento acudió rápidamente al verlo y al llegar a su lado, tal fue su sorpresa al percibir el agujero en el pecho de la guerrera. Precipitadamente la desgarra con las manos y ve admirado que la abertura que el proyectil había hecho en la guerrera no había perforado la ropa interior ni se veía el proyectil. El sargento registra el bolsillo de la chaqueta y encuentra una cartera de piel de cuero que tenía tres dobleces y al extraerla del bolsillo cae la bala al suelo en un hecho tan extraordinario como milagroso atribuido a la intercesión de la Virgen de Álora de quien era devoto. Otro hecho sorprendente sucedió en la exclautración de 1835 cuando cierto fraile lego no quiso abandonar el servicio de la Virgen de Flores y se quedó a vivir dependiendo de lo que le llevaban los vecinos para alimentarse. Coincidió en su larga vida con las primeras guerras de África. Los soldados de Álora se llevaban estampa de su patrona a la campaña y era creencia popular que la Virgen los iba a visitar a tierra africana. Y se contaba que este hermano lego que cuidaba la imagen algunas veces entraba al camarín para sacudir el manto a Nuestra Señora mientras decía «Esta noche también has cruzado el estrecho». Y del manto se desprendía arena africana dando pie a su creencia de su asistencia a los soldados de Álora en África. Bueno. Hasta aquí lo que te queríamos contar de la Virgen de Flores de Álora que ahora cruzó un largo estrecho que separa el espacio exterior de la Tierra del planeta Marte porque la Madre se abre camino y no hay frontera que se le resista. Y me gustaría preguntarte ¿qué reflexión se te ocurre ante el hecho que la imagen de Nuestra Señora está en Marte? El texto de lo que hablamos lo puedes ver por un link que te dejo en la descripción de este video. Y si te gustó suscríbete a nuestro canal haciendo clic en la campanita que dice todas y compártelo con tus amigos. Así el algoritmo del sitio muestra el video a mucha más gente. Y únete a nuestro canal de Telegram. Y ahora verás en pantalla algunos videos más que hemos realizado sobre la Virgen María. ¡Suscríbete al canal!